Bienvenidos a otro video, este video lo voy a repetir con el comando su, ya que en el video anterior del comando su, solamente expliqué que funcionaba para iniciar sesión prácticamente con root. Y bueno, aparte de ello, no me había dado cuenta, pero aquí lo voy a corregir, también se puede iniciar sesión con otros usuarios. Es decir, yo aquí voy a ir a la terminal y vamos a ver qué pasa. Yo por ejemplo estoy con este usuario, entonces quiero cambiar a otro y lo puedo hacer tanto desde otro usuario normal como desde root. Así que voy a hacer lo siguiente, voy a poner el comando su, el comando su así solo como lo expliqué antes, pongo la contraseña del superusuario y ahora estoy como root. Aquí se ve el usuario que es root y cambio como usuario root, pero también se puede cambiar con el usuario. Aquí por ejemplo estoy en root, pero si yo cambio al usuario que tenía antes, que era caja negra, simplemente hacía el exit y volvía a salir al usuario o cerraba por decir la sesión de root. Pero si yo pongo su y pongo el usuario que yo tenía, caja negra, vuelvo nuevamente a mi usuario normal. Aquí como se puede ver, estoy con el otro usuario y sin problemas. Ahora, puedo iniciar sesión con otro usuario. Aquí rápidamente voy a crear otro usuario para que vean. Aquí está, usuarios y grupos. Lo voy a crear desde aquí. Pongo el root, nombre del usuario, prueba, usuario prueba, aceptar. En la contraseña, pues le voy a poner prueba. Lo genero y ya está creado mi otro usuario. Aquí para hacer la prueba, si yo quiero cambiarme a ese usuario, iniciar sesión con otro usuario, simplemente pongo su, el usuario se llama prueba, me pide la contraseña. Y como se ha añadido el usuario, apenas inició sesión, ya ahora tengo el nuevo usuario prueba. Aquí como pueden ver, este usuario lo inicié con el comando su. Su me sirve para utilizarlo, bueno, para iniciar sesión, ya sea con usuario root, simplemente poniendo su, como les decía, o poniendo su, más el nombre de usuario. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es iniciar sesión con root. Un ejemplo sencillo, aquí voy a iniciar sesión con el de caja negra y aquí me puedo cambiar nuevamente al usuario de prueba. Escribo la contraseña, doy enter y así se puede manejar. Esto también es válido para los diferentes intérpretes. Este yo lo utilizaba en KSH, que es otro intérprete de AT&T. A diferencia de Bash, bueno, es un poco más complejo, tiene otras funciones, un poco más antiguo, por así decirlo. Pero bueno, así se utiliza también ZOO para iniciar sesión con otros usuarios en GNU, Linux y Unix. Entonces espero que les sirva. Esto fue una pequeña respuesta de un correo, una publicación que me hicieron a través del video que ya había publicado de ZOO. Así que espero que les sirva. Si tienen dudas, sugerencias, suscríbanse, comenten y nos vemos el siguiente video.